Chipinque no estaba poblado, no era como el cerro de... Bueno, ya pa' qué digo. Ya pa' qué sí es. No vamos a hablar de eso, porque ahí puro millonario. Pero, este, ahí, ¿cómo me pusieron a Chipinque? Si ahí nos íbamos a fajar, ¿no ibas a fajar tú ahí? Ya, la neta, ¿no ibas a fajar tú ahí? Ya, di la verdad. La entrevistada eres tú, mujer. Pero di la verdad. Mira, se puso roja. Ahí no, o sea, comprobamos Padre Quino, que era lo que nos alcanzaba. Ni modo, que todavía existe, güey. Y nos íbamos allá de, ay, a cantar. Ay, yo sí ahí me iba con los cantantes de ahí, de ópera.